¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí es su amigo Chuy Garza, es el señor Wilton de Chuy Garza Real Estate mostrándoles estos bonitos acres, son cuatro, uno, dos, tres, cuatro, son cuatro acres a sólo 20 a 25 minutos aproximadamente de look to n completamente cercado Para más información, llame al 956-771-1724 Chuy Garza Real Estate Con la información que necesite, estamos a sus órdenes 956-771-1724 Chuy Garza, es el señor Wilton de Chuy Garza Real Estate Nos vemos en el próximo video, permítame ayudarle